Muy buenos días a todos, buenas noches y buenas tardes, soy Clay, si está lloviendo, como podéis ver en Pokémon Eternal X Nudelok He visto que aquí un ítem, cuando venía, como fui a ver lo de la miniatura y demás, pues... Un carmelo raro, tampoco es que me sea muy útil, lo estoy utilizando para rebelear Mis Pokés están como estaban, ¿vale? Y aquí puedo capturar Pokémon He estado buscando por todos lados, tachán, al final me he encontrado con un entrenador Desafía, cuatro Pokémon, ¡uh! ¡Combate doble! Torqual Uff Se me caen los FPS, curioso Las armaciones de dos Pokémon a la vez Guerra o amigo al emulador Torqual y Tangrow, sequía, quitas la lluvia Me das Vale Voy a hacerle un Mega 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 Garro, hombría, quizás, al Torqual Uy, ya que me han dado tanta ventaja Lanzallamas al Tangrow Mi Kangaskhan Mega evoluciona Hey, choca a esos cinco, colegui Esta Mega evolución me gusta mucho, por lo que las estuve investigando, ¿vale? Yo no las conocía No usé Mega evoluciones en Ultras, Ultraluna y no conocía estas Megas Pero esta es la que más me está gustando de momento de las que he leído Que hay en este juego Inversión, paso Por lo del ataque uno con cinco veces De todo porque si le enseño un ataque de estos de daño físico continuo, por nivel Golpear siempre igual, ¿vale? Roca afilada No me preocupa demasiado Flygon Interesante Flygon Vamos a probar Es un 50% de posibilidades Y ya contra estos que están aquí Creo que Starmi sería la opción adecuada En el peor de los casos seguramente me cargo al Torqual Mejor me cargo al Flygon Vale, ¿por quién? No Vale, Torqual cae Es una pena Tierra viva Vale, vas a por uno de agua Tierra viva Me bajas la defensa que eso me molesta un poco Y Solrock Uff Genial No me voy a quejar Lucha Surf A los tres mil No me aguanto al surf Ah, ¿por quién? Ah, por el que me da más miedo Vale Perfecto Y Solrock Rayo solar No, 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 no Dios ¿Por qué? Tú eres tonto Que tengo un agua en el equipo ¿Cómo haces esa gilipollez? Eso ha sido muy tonto por su parte, ¿no? O sea, eso ha sido tontísimo Voy a mover a Clem primero Más que nada para capturar Pokémon Luego ya pondré algo más Es que aquí sale un Pokémon Primero Pokémon de ruta es Ni más ni menos que un Carrablast Uff Lo siento Pero voy a ir a por el segundo A ver qué puede salirme Segundo Pokémon de ruta es Ni más ni menos que un Stamfisk Uff Tampoco me convence Lo voy a capturar Porque No capturarlo es un error, ¿vale? No creo que le va a tener un Carga Tóxica Por lo tanto si no estoy en Mega De hecho es que No es muy eficaz Pero es que no quiero Jugármela A quitarle demasiada vida Con otra cosa Ok Dormir hago un tronco Creo que un par de Cargas Tóxicas más Y ya puedo capturarlo bien Agua lodosa Interesante ataque No contra Clem Pero es interesante Ahora vale Enveneno Le hago un crítico Y me cargo al Pokémon Vale Agua lodosa Es que es feísimo Tiene evoluciones Stamfisk Que no lo conozco, ¿vale? Me han bajado la precisión Eso es un problema Y golpeo igual Vale Pues Bolsa Pokeball Ultraball Y capturamos Y capturamos al Stamfisk Uno Dos Tres Capturado ¿Qué es el eléctrico? Ponía Sí Nombre que se lleva este Stamfisk Lo he visto que ha añadido Mote a alguien Así Vale 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 Pues voy a hacer dos cosas Voy a utilizar un repelente Bolsa Tengo que tener bastantes 99 si mal no recuerdo Voy a gastar estos Estos que tengo aquí Y voy a ir a curar Vuelvo ahora mismo Yo estoy de vuelta Y mira De la Stamfisk No me llama nada No tiene evolución Y la otra me ha abierto con planta Así que voy a poner Por si hay más de estos Como estoy con los repelentes Y aquí Y aquí Si me abren con planta los demás Porque no me creo que haya solo un Ranger En toda la zona Lo que te he dicho Los zapatos Combate Acabo de tener una revolución Lo importante Es ir al máximo Aunque haya que pasar vergüenza De vez en cuando Al perder un combate Recordad eso Siempre voy a desafiarte Eso no es planta A ver Que no me quejo Pero no es planta Nevada Se vienen las ventiscas Me lo veo ¿Infierno golpea a todos O golpea a uno? Precesión 50 Vale Una hereda Adyacente sin combate O sea que también atacaría A mi Kangask Me preocupa algo el reino Dios No se que hacer Vale Vale Mega Guardia baja Al will rain Tomear Protección Vale No va a recibir el golpe Del mega Pero el banilux Cae O sea ese cae Murth Sube a nivel 50 Goro Guardia baja Se ha protegido Granizo Vale Ya pensaba Que me había desviado el golpe Oregon 2 Que preciosidad De pokemon Lucha Lanza llamas World rain Lucha Guardia baja La verdad es que El poligon 2 No lo encuentro tan desafiante Pero seguramente lo sea Vale Ahora quizás un conversión Si ataque vale Y le golpeará a él ¿No? Lunatón Lucha Lanza llamas Oregon 2 Lucha Triturar Al lunatón Perfecto Golpe crítico Volverá a hacer un triataque Si esta vez apuntas A murth Y haces un daño enorme Ok Pues lanzallamas A porygon Lucha Triturar Al porygon Arme nivel 50 Somos formidables Si Estamos festiñando Encontrarnos Desde los tiempos De Apericastaña Y a Creepy Vale Bruja Gracias Combate Individual Dash Clops Cambio a Celtic Dudo que me haga Algo de tipo Hielo No se si puede Tenerlo Si quiera Me confunde Interesante No me renta Utilizar La mega Y llevar Un golpe Más grande Chico Tinieblas Puedo recibir Un golpe Vale Perfecto Es que si Me hago mega Y me golpea Me la lío Panfaros 51 Pantalla De luz Name Goro 51 Goro no aprende nada Me trajo un venenazo Miss Mayus Cambio de Pokémon Si Goro Lucha Lucha No 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 Soy tonto He dicho enfado incluso Pero no no quería usar enfado Creo que ya lo sabéis todos Me veo como un golpe Fuerza lunar Y ataque especial Y se disminuye Vale Al menos lo he fallado Triturar Sé que soy más rápido Soy tonto ¿Eh? Soy tonto Pero tonto No tonto Tonto para un rato Tonto para siempre Triturar de nuevo Que viene Entraba un Haunter No estamos tan lejos ¿Vale? O sea Antes he cortado Pensando que estábamos Más lejos De lo que estábamos Cuando no estamos tan lejos Así que Simplemente voy a ir Dentro de cámara Y ya está Voy con la bici Que voy más rápido Es que no había caído Que el centro de Pokémon Está aquí al lado Literal Si llega a estar Más lejos Ya sabéis que no Me corto Como he hecho La primera vez Pero es que no me he dado cuenta De que tengo un centro de Pokémon Aquí Sonterías las justas Vamos ¿Qué manera de liarme La Bueno De liarme la yo A mí mismo ¿Eh? Sí ¿Por qué no? Porque no le afecta el enfado ¿Por qué no le afecta el enfado? Es tipo Ada Mis mayos Es tipo Ada Me he caído el agujero ¿Sí? Aquí hay un ítem Vale No sé cómo se accede A ese ítem Que hay Ahí veo un ítem No puedo bajarme ahí ¿Surf? Me está entendiendo Que en este trozo De agua Una hiper Not bad Espero aquí A veces Es necesario fundirse Con la naturaleza Para comprender Los sentimientos De los Pokémon Poliwatt Y Pelipper Afaro Shigoro No es mal combo He empezado a llover Si no Seguramente se activaría El Llovitna Del Pelipper Estoy pensando En qué me renta más ¿Vale? El Pelipper Cae de golpe eléctrico Seguro Ah, golpea a los tres Pues vale Cambio de Pokémon Que puente de ataque Este pollo No me digas Que me has hecho una Predict Ah, no Vas a por Anfaros Pensé que me había hecho Una Predict Porque me olvido De que Anfaros Es eléctrico aquí Digo, es Es Traón Hubiera sido Muy gracioso ¿Eh? Toxicroak Ojalá tener A qué tipo psíquico Ahora Meto el chispazo Celtil Voy a meterte Un Mega Es que es ridículo Lo que voy a hacer Pero Mega A excavar A Toxicroak Rayo hielo Pasa por Celtil Ahora Es eficaz Si yo vas a ver Que vas a ir a por mí Directamente Lanza mugre Interesante ataque No lo conozco Dispazo Celtil lo evita Toxicroak Bla 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 Y el seca de Troxicroak Le cura un poco El cross Uf Ojalá pudiera desviar El ataque Esa lamprea eléctrica Esa lamprea eléctrica No, es que el lanzamugre Me preocupa Clem Nos cargamos al Toxicroak Si, perfecto Acuacola Has abundado Durante aquel Teal Curioso Sabiendo que estaba Excavando Danza Pétalo Excavamos Contra eléctros Son más rápidos Tiene levitación Me voy a comer Vale Pues hubiera perdido Me hubiera comido En un combate uno contra uno Me hubiera comido el este Celtic sube el nivel 51 Ok Por si acaso es doble Amurto Hay una tía creepy Vale Esta es la que está embrujada Si, la de los rumores Tiene que ser esto entonces ¿Qué? ¿Entramos? ¿Qué dices? Entrar Está tomando el pelo, ¿no? Es una pena que Selena Esté por ahí sola Entrando a su Pokémon Luego tendríamos que proseguir sin ella Pero bueno Para mí lo es importante Es ver si son ciertos los rumores Que corren ahí Entramos Podréis curar Bueno, a escuchar con atención En mucho, mucho tiempo Como me erudiré las tripas La abrí con esperanza De descubrir Algo que llevarme a la boca Al abrirla Una tenue luz Que provenía de su interior Y eliminó ligeramente la estancia ¿Cuál fue mi sorpresa cuando reparé? Un hombre que permanecía Acurrucado en la esquina Me acerqué a él Para explicarle Que me había perdido en media noche Y que había llamado A la puerta de su casa Y de repente Dito con voz de su carladora No te acerques Quise pedir perdón Por si le había asustado Y por haber entrado en su casa Sin permiso Respondí Discúlpame Pero necesito su ayuda Pues me llevé cuando bramó No hablo contigo ¿Cómo que no habla conmigo? ¿Con quién entonces? Me quedé mirando al hombre Sin saber qué hacer La cultura permanecía En la oscuridad Olvidó de dirigirse a mí ¿Acaso no lo ves detrás de ti? No veo más que hombre sin rostro Me gusta la historia de mi miedo La casa en que entra de vino Gracias Venga, va Me lo puedo permitir Claro que hubo el otro lado Vale Tengo que dar todo el triste de miedo Me podréis curar Vamos a comparar los Pokédex Voy a volver a entrar Esta casa tiene que tener alguna función No hay problema No hay problema Algo así Para nada Cierto El ítem que vi antes Hechizo Perfecto Lo de caerme en las hojas esas Vale, no me he dejado Con las tumbas Supongo que por aquí Si llega Romantix Si llega Romantix Perfecto Pues lo primero Es lo primero No utilizamos el perente Hay dos Así que tengo que hablar Con el de la derecha Hay mucha gente En este centro ¿Qué vendes? Ventisca Uh, la la El señor francés No me llega la pasta Son carísimas Ok Si, poesía Venga Si, pero no te voy a dejar mucho El de la esquina No voy a pasar Porque creo que es el tonto El nabo de los poderes Oh, oh, oh Ay, 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 ay Uh Vale Pokémon de menos de 30 centímetros Lo siento Pues que yo lo tengo todo grande The care of magic No entiendo de ropa Voy a entrar No hemos comprado ropa Y A partir de terminar el capítulo Vamos a hacer A ver que hay por aquí Aquí, ¿no? Simplemente No me gusta Sí Voy a volver a entrar Para mirar Es que no sé cómo se salía O sea, los menús Son un poco raros para mí Ah, vale Me gusta esta Otras rojas Las gotas negras Es las que tengo Y la bandolera Bicolor No Negra Negra La pluma me gusta Como queda Me recuerda A la media tierra Sí ¿Y ahora? No 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 He puesto Vale Confirmo No me desagrada Adiós Antes de irnos Hay un objeto Hay un objeto que quiero mirar Pokémon de ruta es Stunfish, paso Gorogoro Pam, pam, para, pam Gorogoro, pam, para, pam Gorogoro, pam, para, pam, pam Roca lluvia Que demonios A ver si hay uno Extender el efecto de la danza lluvia Perfecto No me interesamos Oh no, por dios Como hubieras gustado muchísimo Ese me hubiera gustado un montón Cojo la valla de Ibis De Ibisco Y veo la colonia Esta Es un Un combate La vida en dos dimensiones Como en los libros O antes como en la vida real En la vida real Podríamos considerar En cuatro dimensiones Debido que el tiempo Es una dimensión palpable Digo no palpable Vale, tipo Ada El Ada contra el sinistro Que te hacía No me acuerdo Ahora lo averiguaremos Es que del tipo Ada Me es el acero Contra el acero Contra el tipo Ada Vale, mal Pero le bajo la defensa No es unificado, vale Fuerza lunar No soy tipo Dragón Así que no me preocupa Pues a guardia bajas Una y media Estoy inventado Togetic O sea que esta tía Es una especie de Campeona de las Hadas Iba a sacar Anfaros Para utilizar Eléctrico Pero me he dado cuenta De que si saco Anfaros Para utilizar eléctrico Me voy olvidando Anfaros con un ataque Tipo Ada Coya de luz Porque al fin y al cabo Togetic También es Soy lo sagrado Vale Pues ya no hay cambios de estado Pero Jolla de luz ¿La joya de luz No recuerda A los cristales De los cristales Z? Luz Puff ¿Y quién eres? ¡Ah! ¡Qué mono! No he tenido Ni idea de qué tipo eres O sea ¿Eh? Gris o algodón Tu defensa ha aumentado Muchísimo Vale Tiene ataque este tipo Planta Y debilitado Alicia cae Se vuelve al país De las maravillas De las maravillas Arriba Queremos estar eso Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que se Quiero dejar en un sitio bonito ¡Ginacio! ¡Ginacio! ¿Vale a dejar aquí? Si os ha gustado el capítulo Dadle like Comentar Suscribirse Nos vemos en el próximo Y bye bye ¡Ginacio! 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 ¡Ginacio!